...médicos que tuvimos, pero... ¡Vamos a tragar, carajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, ven! ¡Vamos, ven! Bueno, ahora vamos a hacer el primer cover de la noche. Un tema que muchos seguramente lo conocen. Algunos no, no sé, creo. Gente joven no, más de 30, ¿no? No detrás de esto. Hay mucha gente de 25 años. Sub-30 decís vos, sub-40. Bueno, está seguro. 35 para arriba. Acá, dale, acá, 25, acá. ¡Vamos, González! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!